Los helados, todo el mundo piensa en la vainilla y en el chocolate, pero hay miles de sabores con miles de tonalidades y aparte hay una tercera categoría, también bastante conocida, que es la fresa. Entonces, para mí, cuando la gente dice no, pero es que tiene que ser chico o chica, es un poco como que vas a comprar un helado y te dicen no, es que tiene que ser de vainilla y chocolate. Tengo dos roles, puedo ser desde muy masculino a muy femenino, con esta idea, ya he dicho femenino, lo que quiere decir es que me estoy identificando ahora mismo como hombre, porque no he dicho femenina. Imagínate un caso horrible que te raptan, te someten a operaciones fuera de tu voluntad y de pronto mañana, de tengo un pene, te despiertas, tienes una vulva y tienes pecho. Eso cambiaría toda tu personalidad. Desde pequeño me han insistido muchísimas veces con ser un hombre, ser un hombre, ser un hombre. Las expectativas de mi madre se fueron rompiendo a como yo iba creciendo porque ella quería tener a su princesa. No puede haber una persona, un hombre con movimientos amanerados, ¿cómo lo explico? Pues será homosexual. Tenía que ser hombre o mujer y eso para mí no existe, eso no es real. De pequeña me decían que tenía que ser mujer, nunca quise, de mayor intenté convertirme en hombre. A día de hoy, abiertamente, yo no he llegado a hablar con mi familia del tema. Yo siempre lo comparo a la idea de un disfraz. Como algo que no se nombra y como si no se nombra no pasa nada, no existe. Si tú te pones un disfraz está muy bien ponértelo un día, pero si tú te tienes que poner ese disfraz todos los días de tu vida y ese disfraz es como la gente te ve. Siempre se asocia la confusión sexogénero de que si tienes pene, pues cochecito y azul. Esto no es tan simple. No me sentía a gusto como mujer en la juventud, entonces empecé a masculinizarme, pero luego resulta que siendo una mujer masculina también podía llegar a encajar en ciertos grupos. Luego me gustaban las mujeres, pero entonces no podía ser mujer, así que decidí intentar ser hombre o pensé en decidir intentar ser hombre. Luego pensé que podía ser bollera y entonces decidí ser mujer. ¿Y qué más da si sigo siendo yo? La gente de mi entorno no lo entendió. Dije, es que no me siento ni chico ni chica, es otra cosa. Y decían, vale, tiene sentido esa. ¿Qué le explico? Que soy hombre y mujer a la vez, pero no. La mayoría de los discursos me dicen que no existo. Entonces cuando se dice chicos, chicas y chiques, apareces en el escenario. A la gente se le rompen los esquemas viéndome por la calle. Yo creo que la ropa es uno de los grandes demonios de las personas no binarias. Duerme con falda y pelo en las piernas, una rayada, porque son imágenes tan violentas para la sociedad. Dentro de los no binarios está no binario a género, género fluido, chicos de mis chicas, chicas de mis chicos. Digénero, trigénero, poligénero. Me encantaría que en mi carnet de identidad pusiera X. No estoy contento con la idea de que me pongan ni en hombre ni en mujer. Decís que no he fluido, el meternos en palabras de no binario y en esta terminología. Yo creo que la sociedad no está preparada. Voy a decirlo abiertamente, puedo decirlo, me la sopla. Me la sopla lo que piense el mundo sobre esto. Vivo mi vida y me gusta ser tal y como soy. Es una liberación total el coger y decir soy queer. Y decir soy no binario es lo más. Es una liberación total el coger y decir soy queer.